La huelga de maquinistas de Renfe arrancó el jueves de la semana pasada y continuará hasta el próximo 12 de octubre, sembrando el caos, retraso y aglomeraciones en las estaciones. La huelga de los maquinistas se realiza para reivindicar que se recupere parte de la plantilla y de los trenes perdidos por el COVID. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios continúa este lunes 4 de octubre con la huelga de ocho jornadas iniciada el pasado jueves 30 de septiembre para pedir a Renfe la recuperación de los trenes suprimidos por el coronavirus y la contratación de todo el personal que se ha ido recortando en los últimos años. En esta nueva jornada, esta vez parcial, se han vuelto a ver aglomeraciones en la estación de Atocha. Se nota en los tiempos de espera, tanto la acumulación como ya veis de personas que dado los tiempos que corren, pues bueno, creo que tendría que estar un poquito más regulado, porque hemos luchado mucho. La perjudica, primero que está lleno, ya nadie le apetece estar rodeado de tanta gente y luego que depende, vienen cada mucho tiempo o que vienen, se paran. Complicaciones también en Valencia, una de las comunidades más afectadas y cuyos usuarios han manifestado que la huelga les ha trastocado su rutina. Un desastre, un desastre. Es que yo vengo muchos años aquí a Valencia a trabajar y esto no ha pasado nunca, esto no ha pasado nunca. La huelga de maquinistas de Renfe ha obligado a cancelar 20 de los 49 trenes de cercanías previstos en los servicios mínimos para el núcleo de Valencia y Castellón. En Cataluña, Renfe, que defiende que no hay motivos para la huelga porque dice que están cumpliendo con el plan de empleo pactado con los sindicatos, ha comunicado que la huelga impedirá que 78 AVE de larga distancia puedan circular en toda España hasta la tercera semana de octubre, cuando se empiece a recuperar la normalidad en el servicio. Los siguientes días de huelga serán el 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre.